Gaby Hispanic acaba de pasar unos días completamente angustiantes luego de enterarse de una noticia muy pero muy negativa en cuanto a su salud. El día de hoy te traemos todos los detalles en Femmos Claus Up, así que quédate con nosotros hasta el final para que puedas enterarte de todo lo que está sucediendo. Últimamente el nombre de Gaby Hispanic ha sido bastante mencionado en todos los medios de comunicación y también en las redes sociales debido a que aparentemente se está cocinando algo bueno dentro de Televisa para el remake de Mirada de Mujer, donde pues Gaby Hispanic hará uno de los papeles más importantes como lo es el de la mejor amiga de la protagonista. Definitivamente muchísimos de nosotros estábamos emocionadísimos de estar nuevamente viendo a Gaby Hispanic con 47 años en la pantalla chica más bella que nunca. Sin embargo, pues últimamente Gaby Hispanic había estado bastante alejada de las redes sociales y no nos mencionaba pero ni una palabra. El día de ayer pues se pronunció a través de un Instagram Live para comentarnos pues todo lo que estaba sucediendo y desafortunadamente hay algo bastante fuerte que empañó toda su felicidad de esta noticia tan emocionante que nosotros estábamos conociendo y es que Gaby Hispanic se contagió de la afección respiratoria a sus 47 años. A pesar de ser asintomática pues realmente ella no lo podía creer. Uno de los comentarios que Gaby nos dijo fue el siguiente. Cuando me hice el examen no lo podía creer. Eso fue así como 10 días y lo volví a repetir. En casa nadie tiene los síntomas y yo tampoco los tenía. Amigos hay que estar muy pendientes con este tipo de enfermedades como el caso de Gaby Hispanic. De hecho ya nos comenta pues que constantemente estaba viajando por temas laborales de un lugar a otro pues nunca se quedaba como en el mismo lugar. Ella en ningún momento sintió alguno de los síntomas. Fue en un instante donde ella le sigue en realizarse una prueba para saber pues cómo estaba en cuanto a esta situación y pues Gaby Hispanic nos comenta. Una semana después me hice la prueba y salí positivo otra vez pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas ni me doy cuenta. De hecho amigos pues es bastante común que con esta enfermedad hay muchas personas quienes son asintomáticas y pues no sienten ni una pizca de lo que a otras personas pues les ha tocado vivir tan fuertes. De hecho pues aquí les traigo a colación uno de los temas más recientes como lo es el caso de Julian Hill quien también salió positivo a la afección respiratoria pero Julian Hill no corrió con la misma suerte de Gaby Hispanic sino que a él sí le tocó vivir los estragos más fuertes de esta enfermedad y le tocó salir corriendo a un hospital en una ambulancia. De hecho si ustedes quieren enterarse más acerca de este tema pues te tenemos un video en nuestro canal así que pásate por allá. Para finalizar este tema pues la mismísima Gaby Hispanic nos comenta. Estoy un poco ronca como si tuviera una gripecita normal pero soy asintomática y con un poco de insomnio y sudoración pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio de esas cosas graves que les dan a otras personas. Para Gaby Hispanic pues vivir esto de manera asintomática es un alivio literalmente porque a su edad ella ya podría entrar en el grupo de riesgo. De hecho pues hay varias personas como les comenté que han atravesado por esta situación de una manera completamente difícil. El caso es de Jimena Duque quien está pues con ocho meses y medio de brazo y a diferencia de Gaby Hispanic pues ella sí pasaría más de siete días con fiebre y tuvo también que ser ingresada inmediatamente al hospital para estabilizar su vida y también estabilizar la del bebé. Realmente nos alegramos pues que Gaby Hispanic está mejor que nunca en cuanto a su salud y también esperamos que muy pronto nos confirme la noticia de que sí participará en el elenco de mirada de mujer que por cierto se llamará Si nos dejan. Yo ya quiero ver esta telenovela pero sobre todo quiero ver a Gaby Hispanic con mucha salud. Me encantaría saber si ustedes quieren lo mismo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows.